Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Al viento las campanas Dirán que eres mía Y bocas las fontanas Se contarán tu amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Aranido en tu pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo La noche que me quieras La noche que me quieras Y un rayo misterioso Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Para mi duento pelo Luciérnaga curiosa Que verá Que eres mi consuelo Y un rayo misterioso La noche que me quita Y un rayo misterioso Casián